Hola, bienvenidos nuevamente a Luz en el Camino. Somos Carlos Yester, terapeutas, y tenemos con nosotros nuevamente a Eduardo, que es politólogo, economista, abogado, investigador, y en fin, que ha habido en múltiples países, y el tema que vamos a hablar hoy es el de la competencia. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué tiene selecciones de la competencia? Bueno, a ver, la competencia es una de las variables más importantes del sistema. Vivimos en el capitalismo, y fundamentalmente sus variables más importantes son el capital y el consumo, porque si no consumimos, no gastamos, toda la maquinaria que compone el capitalismo, pues no funciona. Pero claro, hay que tener en cuenta que partimos de unas premisas erróneas como que este mundo finito es ilimitado, pues por lo tanto ya se parte de una premisa errónea. Y en conocimiento científico se dice que cuando se parte de una premisa errónea, se llega a una conclusión errónea. Sin embargo, parece ser como que no nos podemos bajar de este carrusel, ¿no? Porque fundamentalmente el mundo fabrica nueve veces los bienes de producción que el cuerpo, que el mundo necesita. Por lo tanto, es una barbaridad que cientos de millones de personas se mueran al año. Por lo tanto, con esto quiero significar la contradicción del propio sistema, ¿no? Eso por una parte. Sí, competencia, bueno, yo igual puntualizo que en principio es cuando hay varias partes y las dos afluyen a una zona común, entonces pues ha de haber un punto de equilibrio un poco, ¿no? Un poco para que la gente igual lo entienda o igual si empezamos a hablar así un poco para definir, me gustaría... Por ejemplo, en un mercado la competencia es cuando hay unas personas que compran y otras que venden, llegan a un punto común, que las dos tienen la misma fuerza y ahí se hace un equilibrio, que se marcan unos precios según lo que decían al principio los economistas y había de funcionar perfectamente según lo organizaron desde el principio o decía que funcionaba bien, por lo menos ese era el inicio. Pero parece que ahora no funciona tan bien, por lo que vamos viendo... Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo que sucede es que quería hacer un paneo mínimamente de las variables básicas para que la gente mínimamente tuviera una idea, ¿no? Y hacerle comprender a la gente que el sistema per se, o sea, el capitalismo necesita de consumo. Esto es inherente al sistema. Por eso en los mercados, que los mercados es el espacio físico o no físico, donde se encuentran oferta con demanda, o sea, los que fabrican y los que demandan, piden esos bienes, como decía aquí Carlos. Por lo tanto, claro, se produce una competencia, o sea, entre diferentes oferentes, incluso entre diferentes demandantes por un producto. Pero, claro, ahora en el momento en el que nos encontramos, nos encontramos en una economía global completamente interdependiente. Esto significa que cualquier cosa que se produzca en un punto determinado del globo tiene consecuencias en el resto. Sin embargo, claro, los seres humanos estamos metidos dentro de este sistema que se llama capitalista. Entonces, en el sistema hay diferentes actores económicos, que son entidades, que no son personas de carne y hueso, sino que son entidades jurídicas, como puede ser una institución, un Estado, una multinacional, y esto generan unas dinámicas relacionales determinadas. O sea, una empresa se relaciona con un Estado de una determinada manera, genera unas leyes, un marco jurídico, un marco de actuación, que no es ajena a la gente. Y nosotros, como estamos metidos dentro de ese sistema, terminamos funcionando como el propio sistema. Con esto quiero decir que, como se desarrolla la competencia entre los diferentes actores económicos, terminamos copiando nosotros a las personas. Como dicen las leyes de Hermes Trimesgisto, lo que era arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, nosotros seguimos viviendo y actuando, relacionándonos como lo hacen ellos. Por eso, en este momento de competencia desaforada, donde el neoliberalismo exagerado ha tomado las riendas de la economía, daros cuenta que las dinámicas relacionales se han desvirtuado con respecto a lo que nosotros conocíamos y que era el escenario habitual de nuestros padres o nosotros mismos hace 10, 15, 20 años. Porque ha dejado todo como de tener consistencia. Porque si miráis detenidamente los diferentes actores económicos del propio sistema, veréis que esa falta de certeza, esa falta de continuidad, esa falta de consistencia que existe en los principales actores económicos, se está traduciendo a nosotros. Por lo tanto, los investigadores sociales dicen que estamos sufriendo un proceso de alienación a nivel humano. ¿Por qué? Porque el propio sistema tiende a hacer que vulneremos nuestros propios derechos y características esenciales de la identidad. Los valores esenciales de la identidad, como puede ser simplemente la dignidad, o la verdad, o la honestidad. Recordad que todos los valores de la identidad son reflexivos, nacen en nosotros y mueren en nosotros. Simplemente los proyectamos en nuestras relaciones, pero no vienen de fuera hacia adentro. El propio sistema y la crisis que tenemos no deja de ser un reflejo, una proyección de cómo somos, una proyección de cómo hacemos las cosas, una proyección de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra propia, de nuestra... pero ya ni siquiera de nuestro país. Daros cuenta de que, después de la interrelación económica, fruto de la globalización económica de los últimos 20, 30 años, lo que está pasando en las sociedades internacionales no es nada más que el reflejo de la identidad global, de la especie humana. Pero las empresas, cuando hay... Esto de la globalización es que, por ejemplo, lo que se decide en un despacho en Nueva York, afecta a Europa, a América, al sur, a África, a Asia, entonces lo que una persona decide en un despacho, y a partir de ahora esto va a ser así, cambia todas las directrices de lo que funciona en el mundo. Bueno, es lo que... Y igual desfavorece a unos para favorecer a otros. También hay que tener en cuenta que el proceso de globalización, y sobre todo esto, ha tenido mayor incidencia durante los años 90. Antes, antiguamente, por ejemplo, las campañas de comunicación, para comunicar los beneficios o las bondades del producto, se hacían diferentes... Antes de la globalización económica, existían tres ejes en el mundo. América, Europa y Asia. Vale. Ahora esta división se ha difuminado, porque también se ha controlado más el proceso de asimilación cultural. O sea, Estados Unidos y Gran Bretaña conforman un bloque que desde el antiguo imperio británico y después de la Primera y Segunda Guerra Mundial la aposta la ha asumido Estados Unidos. Pero no dejan de formar un mismo bloque. ¿Cómo hacen prevalecer sus intereses económicos? A través de las instituciones globales. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, incluso la ONU. Presionando, desde el tipo... Presionando política y económicamente y afianzando su poder a través del poderío militar. Entonces, esto nos lleva a una conclusión bastante temerosa, porque uno dice, ¿cómo? Las instituciones de alcance global que sirven para controlar la, digamos, entre comillas, la paz global, sirven a los intereses de un solo bloque, o sea, de los americanos y de los... Sí, efectivamente, las pruebas certifican que esto es así. O sea, incluso en el caso del Ébola o de ciertas guerras, recordad la dinámica de los flujos de capital norte-sur. Tanto el problema de la cocaína en Colombia y la cantidad de bases americanas en Colombia. Desde la Segunda Guerra Mundial se sabe que la CIA ha sido financiada múltiples veces por el tráfico de cocaína, porque también está sujeta a los fondos reservados. Pero los fondos reservados son como en España. O sea, la corona dispone de fondos reservados, pero nadie sabe cuántos millones, cientos de millones de euros son. O sea, ¿lo entendéis? El poder siempre es opaco. Por eso los filósofos clásicos decían que al poder no había que controlarlo, sino que había que destruirlo. Y generar una nueva estructura de poder. A mí me da que lo que mueve el mundo muchas veces es el beneficio. Y cada vez se crean más empresas multinacionales, mucho más grandes, que buscan tener muchos miles de millones de beneficio. Y bueno, pues cada vez son más potentes y a veces pueden influir en gobiernos, en estados. Y crean leyes. Bueno, y a partir de ahí todo va así. No sé si... Hay aproximadamente entre 190 y 210 multinacionales las más importantes del mundo. El 80%, el 70%, el 60-70% corresponden al bloque americano británico. 60-70%. 38% pertenecen a Europa. Esto viene desde la Primera y Segunda Guerra Mundial y la relación con las patentes de los productos del sector químico. O sea, la industria pesada y sector químico son los sectores más poderosos del planeta. Por lo tanto, ellos han copado lo que es la política y la economía global. Las agendas políticas que antiguamente, antaño, se realizaban a través del poder político y a través del sistema de partidos de todos los países, hoy en día son dictadas indirectamente o tácitamente por las multinacionales. Por eso, vuelvo a retomar este factor que es el que las superpotencias, que en estos momentos las superpotencias son Estados Unidos y Gran Bretaña, lo digo de esta manera porque alguien diría, bueno, sí, China, ¿qué pasa con China y Rusia? Sí, pero es que no tienen el poderío militar que certifique o refute su poderío económico. De momento. Pero se calcula que China, a partir del año 1910, 2018, va a superar el Producto Interior Bruto americano. O sea, es nada, dentro de tres días. Entonces, veremos a ver cómo va a hacer valer su poder global. Bueno, con esto no me quiero ir por las ramas, pero quiero decir simplemente que la competencia es una de las peores variables del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estadístico y matemático, la competencia a la que nos apoyan y nos conminan a que asumamos es totalmente nociva para el ser humano. ¿Por qué? Porque una persona no puede compararse con otra persona. Jamás. Porque tienen diferentes educaciones, diferentes alimentaciones, diferentes metas, diferentes factores que determinan su identidad. Una persona solamente puede competir consigo misma a lo largo de series temporales largas. O sea, del 80 al 90, del 90 al 2000 y ver como en un histograma cuál es su evolución. La competencia, como la establece el sistema capitalista, es alienante para el ser humano porque lleva a la depresión. Habría ahí investigaciones desde el punto de vista sociológico que asocian la competencia con los grandes niveles de depresión en la OCDE, o sea, en los países desarrollados. Mira, yo aquí había hecho... En fin, no soy economista, pero bueno... Pero eres ciudadana del mundo. Exacto. Bueno, había apuntado que qué pasan las empresas con los líderes, que siempre están con el temor de que llegue otro mejor y que los desbanquen, causando gran estrés, ansiedad e incluso depresión, ¿no? A los líderes. Y que dónde nos lleva la competencia. Ahí son preguntas que... Mira, yo... Mi formación al principio fue eminentemente económica y hice muchos posgrados. Y me acuerdo que en alguno de ellos me machacaban continuamente con lo de la responsabilidad corporativa o títulos como este, que son una falacia y son una mentira. Yo después de trabajar en diferentes sectores y en muchos sitios del mundo, he llegado a la conclusión de que en realidad no dejan de ser engaños o engaños del propio sistema para las masas. Porque, aparte, aquel tan menta... Por ejemplo, la mentada responsabilidad corporativa o, como bien decía Carlos, la exagerada rentabilidad de aquellos objetivos de superación anual de año tras año e incluso muchos de ellos inasumibles. Porque... La gente también cada vez sabe más. Pero no solo eso. Los que en alguna vez fuimos atrapados por las mieles de la competencia y de la hipocresía del sistema, o sea, los oropeles, lo que sí te puedo asegurar, porque yo fui víctima de mí mismo y del sistema, a lo único que te pueden llevar es a la muerte. Desde el punto de vista también estadístico, yo en una época fui ejecutivo de ventas de una multinacional y te puedo asegurar que a lo que a mí me llevó este sistema fue a una cosa que se llama síndrome de burning out. El síndrome de burning out te lleva a enfermarte y a morirte porque... Y también tuve la experiencia de compañeros de 30 años que morían de paros cardíacos. ¿Por qué trabajar esos niveles y intentar asumir esos niveles de rentabilidad y de asunción de objetivos es imposible? Entonces yo me pregunto ¿qué somos esclavos de la competitividad? ¿O tendríamos que mirar de compartir? Vale, lo que voy a decir ahora en diferentes escenarios me ha costado muchos rechazos, pero a mí no me importa porque creo que el conocimiento nos hace libres. Yo siempre repito y repetiré hasta la saciedad de que somos esclavos del sistema. Hemos nacido en esclavitud y no lo queremos creer. Esto es como cuando una novia controladora quiere tener a un novio determinado. Lo cree a ella. ¿Por qué? Porque quiere tener a esa pareja. Pero eso no significa que sea su pareja. Que sea. Bueno, yo lo único que he apuntado aquí es que... Si en vez de competir compartiéramos empezáramos a compartir esto nos llevaría a que hubiera más unión que cada cual desarrollara sus dones y si los compartimos el mundo podría ser un mundo más justo y mejor. Que la competencia está claro que divide. Podemos aplicar aquí la frase de divide y vencerás y me refiero ahora al poder. Que igual nos tenemos que ir planteando nuevas formas de vida donde el compartir sea la base y poder así ir cambiando un poco el mundo creando un mundo mejor. Vale. En la sociedad de la información en el que todos nos hemos empobrecido mucho ya no podemos disponer de bienes de consumo como lo hacíamos antaño. O sea, no podemos comprar dos de cada o todo el mundo tener una cosa de cada. Esto está generando nuevas dinámicas no de consumo que tienen que ver con la cooperación y el compartir. además es que las sociedades están cambiando porque estamos viviendo una crisis de demanda más que de oferta como fue en el crack del 30. Por lo tanto, las identidades globales están cambiando y estamos cambiando lo que queremos, lo que deseamos. yo confío en mí mismo y en mis contemporáneos que están comenzando a cuestionarse el status quo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos queriendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vivimos? Y están surgiendo nuevas maneras de vivir y de compartir porque nos estamos dando cuenta de que este mundo tan fantástico en el que vivimos y que no deja de ser un regalo se muere por nuestra propia irresponsabilidad y lo más probable es que la muerte del mundo sea sólo un lapso en su extensa vida, pero ello va a acarrear la desaparición de la especie humana. En realidad yo tengo constancia de que ya hay personas aquí en España y fuera de España pero aquí en España ya conozco a cierto número de personas que ya viven en comunidades y miran de ser autosuficientes es decir, tener sus animalitos y su cosecha crear el propio pan y... Bueno, hay que tener en cuenta que también los escenarios en los que vivimos están tremendamente contaminados por lo tanto es aconsejable el que dispone claro, la mayoría vivimos en ciudades grandes por lo tanto quizás no disponemos de espacio para hacerlo porque si dispusiéramos lo haríamos gustosamente pero es conocido ya que hay diferentes acciones incluso en Nueva York incluso aquí en Barcelona en los cerrados están cultivando tomates etcétera, etcétera. En algunos jardines también. También hay que tener en cuenta que por ejemplo a través de las tecnologías de la información ya existen tutoriales en la mayoría de las redes sociales para hacer cualquier cosa por otro lado también en función del empobrecimiento y la disminución de las rentas de los diferentes segmentos de la población que tienden a compartir bienes y servicios es conocido el caso por ejemplo de las APP que tienen que ver con el compartir vehículos y gasolina porque claro se ha convertido en un lujo por lo tanto antiguamente disponíamos cada uno de un coche hoy para hacer trayectos que conduzcan al trabajo pues cuatro o cinco personas comparten un coche como esto diferentes iniciativas es que la sociedad de la información nos va a concienciar o nos está haciendo tomar conciencia de que tampoco hace falta acumular que tiene que ver con el industrialismo recordad que en el industrialismo y también como consecuencia de una situación previa de industrialización en el que todas las economías o la mayoría de las economías eran agrarias o primarias nuestros padres o nuestros abuelos tenían grandes carencias con respecto a los bienes de producción por lo tanto nosotros como segundas o terceras generaciones de sociedades agrarias necesitábamos acumular cosas nuestros hijos que serán de la sociedad de la información se darán cuenta que es innecesario a mí una cosa que me llamó la atención por ejemplo respecto a la competencia el beneficio en Estados Unidos por ejemplo son muy de liberalizar cosas por ejemplo yo sé que hasta los bomberos son privados entonces me causó impresión por ejemplo en California había un incendio y había personas que se les quemaba la casa y como es privado y no pagaban a los bomberos dejaban que se quemaran las casas porque era totalmente libre o incluso bosques y es más pues hay muchas cosas que son beneficios sociales que no sé la sanidad por ejemplo aquí que se privatiza a veces pues bueno no sé yo si por ejemplo a veces interesa a las industrias ganar dinero yo no sé si por ejemplo un medicamento por ejemplo que puede curar y puede sanar puede ser que no sea rentable igual una empresa farmacéutica decida no comercializarlo porque le interesa más otro que no cure tanto igual vaya aliviando la enfermedad pero no sé es mucho decir pero me da la sensación de que no es la panacea el beneficio vale hay que tener en cuenta que en etapas precedentes a la postindustrialización los servicios básicos eran funcionaban en situación monopólica ¿qué significa esto? que los controlaba el Estado para asegurar que esos servicios fueran llegaran a la población como puede ser la electricidad la luz el agua los servicios sanitarios etcétera pero en un proceso de ultraliberalización de la economía todo esto se terciariza porque está relacionado sobre todo con ideologías conservadoras en los que quieren rentabilizar servicios básicos pero de esta manera pasan se desprotege al ciudadano ¿por qué? porque tiene que ver con la traslación de la democracia política en la que nacimos a la democracia económica por lo tanto la mayoría de la población queda marginada también hay que tener en cuenta que por ejemplo las ideologías conservadoras en el caso de España como cuando se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes se decía estigmatizándolos como en el caso en estos últimos días del ébola en el que el consejero de sanidad ha estigmatizado a la enfermera y que tenía la culpa ella de su propio contagio por haber o haber mentido esto es como estigmatizar al damnificado esto es una barbaridad pero es típico de las ideologías conservadoras en el caso de la sanidad cuando se quitó la tarjeta sanitaria a los inmigrantes se dijo que se ahorraba una cantidad determinada de dinero pero no tampoco no se habló de una situación de crisis como por ejemplo que no salió en los medios de comunicación que hubo un brote de tuberculosis en las Islas Baleares a mí me hubiera gustado saber cuánto costó sofocar el brote de tuberculosis en las Islas Baleares que seguramente tiene que haber costado decenas de millones de euros y lo que decían las fuentes oficiosas era con la retirada de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes se ahorraban de 600.000 800.000 euros o sea que la proporción es ilusoria y risueña con respecto a lo de la rentabilidad seguramente igual mejor que se nos van los minutos igual demos no sé a ver que alguna información positiva o algo que podamos dar visión positiva de futuro a los espectadores o yo propondría a la gente que se olvidaran de la competencia porque cualquier competencia lleva a una desilusión lleva a deprimirnos porque siempre habrá alguien mejor más alto más guapo más rico que nosotros pero sobre todo conocerse a uno mismo es un factor fundamental para tener una vida saludable digna tranquila equilibrada y feliz pues muy bien ¿algo más que aportar? pues yo creo que está todo que muchas gracias por hacernos repetir todas estas cosas porque siempre las recordamos y nos llevan a un estado vibracional mejor a veces nos asumimos nos inmiscuimos en el entorno y parece que nos lo vemos muchas veces ¿no? bueno pues si si no hay nada más que decir o lo dejamos para otro programa sí muchas gracias a vosotros por vuestra atención gracias y esperamos haber aclarado alguna idea y haber aportado un poco de luz y damos gracias a todos hasta la próxima semana ¡Gracias a todos! Gracias.